Un sismo de magnitud 7.3 se sintió frente a las costas de Jamaica y Cuba a las 14.23 hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, reportó el Centro Nacional de Información Sísmica de Estados Unidos. De acuerdo con la dependencia, el sismo se registró a 114 kilómetros de Hanover, Jamaica. A pesar de la lejanía del epicentro, no se descartan daños en construcciones vulnerables de Jamaica. En Cuba, usuarios de redes sociales indicaron que el sismo se sintió de punta a punta de la isla, aunque no se sabe con qué intensidad. Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica aseguró que existe una alerta de tsunami en la zona del sismo.